De que no existe nada que no se pueda solucionar, sonríe, porque la vida es hermosa, como el color de una rosa, como el vuelo de una mariposa, déjate vivir, una cosa maravillosa. Qué bonita es la vida, entre abrazos y sonrisas, qué bonita es la vida, qué bonita es. En los momentos en los que pasa, que está todo mal, no te olvides, de que tú tienes un poder y que todo puede cambiar, sonríes, saludar a todos y con la rosa, baila como el mar y sonras, con los dos estrellas de la rosa, la vida es hermosa, es maravillosa. Qué bonita es la vida, qué bonita es. ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es!